En el mismo tema, las autoridades peruanas detuvieron a un funcionario acusado de recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. El acusado habría recibido coimas para la construcción del metro de Lima. Su captura, la primera vinculada con este caso, se da tras un acuerdo firmado entre las fiscalías de Brasil y de Perú. Escoltado por dos policías y esposado, Edwin Lullo entró en la sala de audiencias para escuchar la decisión del juez sobre el pedido del fiscal para que el acusado afronte el juicio en prisión. Concretamente, se le imputa haber recibido y transferido dinero producto de actos ilícitos, soborno, cohecho, a través de una cuenta UYOR abierta en el banco BPA, Banca Privada de Andorra. Lullo es el primer detenido en Perú, acusado por el Ministerio Público de haber recibido dinero de la empresa Odebrecht para favorecerla en la licitación para la construcción de la línea 1 en el metro de Lima en 2009. Todos saben que, en realidad, la pita se rompe por el lado más débil. Yo voy a estar presente acá, enfrentar estos hechos, con el único objetivo de que se sepa la verdad. El fiscal lo acusa de cohecho pasivo propio y lavado de activos, pues en las investigaciones encontraron una cuenta en el banco BPA de Andorra por un monto de más de 413 mil dólares, a nombre de una empresa offshore de propiedad del investigado, dinero que fue transferido de una empresa vinculada a Norberto Odebrecht. La empresa sobornante Odebrecht utiliza también una estructura offshore para realizar la transferencia. El fiscal solicita 18 meses de prisión preventiva por la dimensión de los delitos y peligro de fuga. El juez Ricardo Manrique coincidió con el fiscal en la gravedad de las imputaciones y aceptó el pedido de prisión preventiva. Además de Edwin Lullo, el viceministro de Transportes en el gobierno de Alan García, Jorge Cuba, también tiene orden de detención. Cuba no fue capturado porque el día del allanamiento en su domicilio no lo encontraron.